La incorporación de nuevas tecnologías para permitir que Colombia siga siendo parte activa de la era del conocimiento y un futuro digital para todos hacen parte del nuevo reto del presidente Iván Duque para de esta manera seguir permitiendo que los colombianos tengan mejor calidad de vida gracias a la tecnología y permitirles un mayor uso y apropiación de las TIC. Amigos, con esto les damos la bienvenida a Vive Digital TV. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o también nos pueden escribir a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-tic. Bienvenidos. Los kioscos Vive Digital no solo han llevado alegría, sino tecnología y progreso a los rincones más apartados del país. Así ocurre en la población de Némboga, en el departamento de Cundinamarca. Allí un líder indígena aprovecha su experiencia como docente para que su comunidad fortalezca sus habilidades digitales. Mi nombre es Rodrigo Barros. Soy indígena perteneciente a la comunidad huíhuá de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo vine hasta Cundinamarca y vi una necesidad sobre la educación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Acá vive un mamo que se llama Mama Santina. Vino hasta acá porque los indígenas de este resguardo de Cundinamarca, indígena Muisca, Muisca lo necesita para que ellos le enseñe la sabiduría. Muisca para enseñar la antigua cultura. Le enseña a proteger la naturaleza, a cuidar el agua, a cuidar diferentes sitios, espacios sagrados. Para mí, el Internet es una persona muy sabia, igual que un mamo. Claro que está hecho por la humanidad, pero el Internet sirve muchas cosas. Investigar, buscar, organizar, enviar. El Internet tiene mucha facilidad, igual que un mamo sabio. Porque sin ella, nosotros prácticamente no podemos hacer nada. Los estudiantes, todos los estudiantes, pues, hoy en día la tecnología sirve muchísimo para nosotros. Don Rodrigo se acercó un día por curiosidad, porque los chicos del colegio, también los de la escuela, vienen. Sabía que había Internet, entonces quiso averiguar si fuera posible, consultar su correo electrónico. Yo certifico. Cómo podría descargar algunos archivos sobre lo que él trabaja, lo que él estudia. Principalmente el kiosco, el kiosco lo utilizo para mis estudios, para investigar muchas tareas. También para investigar diferentes espacios en donde realizamos pagamentos, rituales. Entonces, en Internet están montados esos documentales. Yo manejo un grupo de WhatsApp que se llama Shama Shigui, en donde nos educamos. Desde allá investigamos palabras ocultas, que ya, por ejemplo, que ya palabras están en vía de exterminio. Por ejemplo, muchas palabras que ya no sabemos, pues, a través de ellos, conmigo, averiguamos las palabras. Yo me comunico a través de WhatsApp con gente que se encuentra en la troncal de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente municipio de Ibuya. El kiosco me sirve mucho cuando se me acaban datos, pues, entonces me ubico allí, comparto mi Wi-Fi para poder comunicarme con ellos. Don Rodrigo es una persona muy especial dentro de su comunidad y aquí para nosotros también. Es una persona muy talentosa. Todos los días está pensando en cómo llegar más lejos, ¿no? No solamente para su comunidad, sino también con nosotros, ¿no? De mostrarnos a nosotros que ellos existen y mostrarnos de qué manera ellos nos pueden ayudar y nos pueden servir. La plataforma Integratik se convirtió para un grupo de docentes del municipio de Calarca, en el departamento de Quindío, en la mejor forma de enseñar clases de física e informática a través de contenidos virtuales, fortaleciendo así las habilidades digitales en nuestro país. Integratik es una iniciativa en la cual queríamos integrar muchos aplicativos, muchas herramientas de educación que hay hoy en día en internet, tan valiosos, tan buenos que podían dinamizar nuestras clases y llevarla a que los estudiantes tuvieran en el aula de clase, sin necesidad de conectividad, sin necesidad de tener internet. Vamos a abrir Gustavo Adolfo Béquer, está en el cuarto renglón de la biblioteca y vamos a Rosa de Pasión, que está en la página 77. No hay necesidad apremiante de internet, necesitamos internet, sobre todo los docentes en nuestras casas para poder adquirir los contenidos disponibles en la web, los podemos trasladar con un medio de almacenamiento o una memoria, los traemos al servidor de la plataforma y desde ahí ya van a estar disponibles desde cualquier entorno de manejo, tabletas, celulares, portátiles. Yo les subo los libros, les subo las lecturas, les subo talleres y entonces que yo no tenga que comprar el libro, ahí está en la plataforma. Entonces para mí es una herramienta supremamente interesante que tiene en este momento la institución. Incluso como la plataforma como tal está de recursos educativos integrados, que son recursos digitales de computadores para educar, de Colombia Aprende, entonces lo que uno hace es organizar como la ruta que va a recorrer el estudiante, la tenemos antes de llegar a clase y cuando llegamos a clase ya tenemos el tiempo para poder asesorarnos. Es algo bueno para los dos, como tanto docentes como estudiantes, pues ya que nosotros tenemos el material a mano en cualquier momento aquí en el colegio y para ellos es muchísimo más fácil ponernos el material y ya nosotros es buscar el taller y hacerlo aquí en clase. Los chicos hoy en día son muy prestos a la tecnología, entonces al darles una tableta, al estar trabajando con su celular, con un portátil, ellos se entusiasman más. La plataforma ha sido de mucho beneficio para nosotros los estudiantes porque si tengo un campo libre en mi horario, en la jornada, pues puedo coger mi celular, ingresar a la plataforma y ahí desarrollar la actividad porque allí encontramos una amplia variedad de contenidos. Encontramos Wikipedia, tenemos una biblioteca virtual, allí los docentes nos pueden subir las guías y nosotros tener necesidad de cargarlas ahora en el maletín o los libros. Hoy en día tenemos que apropiarnos de toda la tecnología que hay, de todos los materiales tan valiosos que hay en la red y poderlos utilizar eficazmente para que los estudiantes logren superar cada uno de los aprendizajes propuestos. Y es así como a través de la plataforma Integratit podemos tener a mano los recursos tecnológicos, los recursos digitales y sobre todo la creatividad de nuestros docentes para tenerlas al servicio de una mejor educación. Las historias de inclusión social nos llenan de orgullo en el MinTIC. Por ejemplo, estuvimos en la ciudad de Valledupar, allí conocimos un grupo de jóvenes, algunos en condición de discapacidad y otros con síndrome de Down que aprovechan al máximo los recursos tecnológicos. Trabajo con los mejores estudiantes del mundo, son jóvenes con discapacidad cognitiva y síndrome de Down perteneciente a cuatro fundaciones del municipio de Valledupar, los cuales están interesados en aprender sobre la tecnología y navegar en ella y experimentar muchas cosas en ellas. Mis clases consisten en enseñar a los chicos las diferentes partes del computador que aprendan a trabajar en los diferentes programas de Office, que aprendan a navegar en la web seguro, que se sientan cómodos, confiables y que no les dé miedo encontrarse con un computador más adelante. Gracias a la tecnología, muchos de ellos encontraron una mejor manera de comunicación. Algunos despertaron el interés por la música, por el arte, por la literatura. Otros encontraron entre ellos una mejor manera de compartirse fotos. Definitivamente la tecnología les ha cambiado su diario de vivir. Para mí este programa que se viene desarrollando dentro del punto me parece muy relevante ya que se les presta las herramientas suficientes a estos niños para que sigan desarrollando su coeficiente intelectual. Me gusta recuperar, aprender, cursos de sistema, video, a TV. Pueden conocer ellos las diferentes partes que posee un computador. También están desarrollando el curso de Excel para novato y navegando con seguridad. A mí me gustan las clases de mi profesora. Y me gustó eso porque yo aprendí bastante cosas con ellas. Trabajan ya en Word, en PowerPoint, en Excel, aprenden a navegar, están en YouTube. Y es un avance muy importante para ellos. Yo como madre de Giorginio me siento muy contenta con el avance que mi hijo ha tenido ya que él se interesa en sus planes, de sus tareas, ya navega. En el caso de mi hijo ha sido muy favorecedor porque es muy adicto a la música y le ha ayudado mucho. Hemos visto que ha ampliado su cobertura tanto de amistades porque en YouTube la parte de la música para él ha sido esencial. Hola, ¿cómo está? Bien. Estos espacios creados por el Ministerio de la TIC son importantes también porque hacen uso de ellos personas de la comunidad y ellos vienen y hacen uso aquí de los computadores para educar. De igual forma pueden desarrollar diferentes trámites que posee el gobierno y se pueden realizar en línea. Gracias al Ministerio de la TIC por implementar el programa Computadores para Educar porque ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de los jóvenes. Los avances tecnológicos y el desarrollo del Big Data o volumen de datos requiere de profesionales capacitados en diferentes áreas como análisis de datos, informática, programación, entre otros. Pero además se necesita un profesional en particular. ¿El científico de datos? ¿En qué consiste esta profesión? ¿Y qué hace uno de ellos? Pues acá se lo contamos en la siguiente historia. ¿Qué es lo que hace uno de ellos? Existen, digamos, muchas iniciativas de tener profesionales denominados científicos de datos como profesión. El tema es un poco más robusto porque es una persona o sería un profesional que sabe de muchas áreas del conocimiento. Son personas que no solamente saben de estadística, sino que también saben de bases de datos, también saben de tecnologías de la información, saben de temas de Big Data, saben de temas de redes de información, saben de infraestructura que soporta el procesamiento de información, saben de estadística, modelos analíticos, minería de datos, machine learning, pero lo más importante, son personas que también saben del negocio. Sin duda, los datos hoy en día son el nuevo recurso que genera valor para las organizaciones. El principal reto es cómo lograr interpretar esas historias que los datos tienen para contarnos, las historias ocultas que están atrás de ellos para de alguna manera convertirlos en acciones, acciones que permitan transformar portafolios de productos, de servicios, mejorar la calidad del servicio a los clientes finales y que sin duda nos permitan aportar un valor a los usuarios finales o ciudadanos de un país. A partir de eso, esas compañías, tanto las organizaciones en sector privado o sector público, están realmente impactando en la realidad de sus clientes, de sus ciudadanos. Vemos compañías, por ejemplo, de telecomunicaciones, haciendo ofertas en tiempo real totalmente relevantes para ese cliente. Esa persona que antes recibía una oferta en su celular, que quizás no le importaba demasiado, hoy está recibiendo algo que se le parece mucho a lo que esa persona necesita. Lo importante no es tener los datos, lo importante es poder explotar los datos. Entonces, cuando yo tengo esta posibilidad de poder extraer la información, poder integrar la información y poder explotarla con técnicas analíticas, utilizando técnicas exploratorias, utilizando técnicas predictivas, utilizando técnicas de análisis de información avanzado, yo puedo generar un proceso de toma de decisiones de cara a diferentes áreas de la empresa. Las áreas, digamos, más importantes que están haciendo un aprovechamiento de la información son el sector financiero y con esta información se están tomando muchas decisiones alrededor de temas de riesgo, riesgo de crédito, aprobaciones de crédito, decisiones de experiencia del cliente, campañas de marketing personalizado, marketing digital, y también decisiones alrededor del fraude. Esta materia, sin duda, Colombia ha incursionado de manera importante en los temas de analítica. Sin duda, los grandes retos ahora es como poder anticiparse y predecir, inclusive en situaciones de tiempo real, la siguiente acción, lo que va a suceder a continuación a partir de la analítica de datos y el sinnúmero de información que tenemos al alcance. Lo que se está buscando de hecho ahora en el país con diferentes universidades es formar profesionales que puedan tener la capacidad de analizar esta información, profesionales que puedan generar justamente proyectos alrededor de analítica, proyectos alrededor de inteligencia artificial, proyectos alrededor de big data, que puedan justamente desarrollar este tipo de iniciativas en las diferentes industrias que mencionábamos anteriormente. Precisamente, el análisis de datos se convirtió en una prioridad para las compañías colombianas que buscan migrar hacia la economía digital. ¿Saben ustedes qué hay detrás de la publicidad que, por ejemplo, llega a nuestros teléfonos celulares a través de mensajes de texto? Pues nuestro compañero Mario Muñoz, el subcantante, se puso en la tarea de investigarlo y esto fue lo que se encontró. ¿Alguna vez a usted le ha llegado un mensaje a su celular o a su correo electrónico con algún tipo de promoción o de oferta? ¿Hace usted uso de estos mensajes? ¿Clique a usted el link que le mandan? Pues vamos a preguntarle eso a la gente aquí en el centro de Bogotá, en Deparche con Mario. Bienvenidos. Esto es Deparche con Mario. ¿Cómo es tu nombre? Jenny Navarrete. Jenny, querida. ¿Tú compras por Internet? A veces sí. ¿Y cuando tú tienes tu celular o tu correo electrónico, a veces has recibido mensajes de empresas ofreciéndote productos, descuentos, promociones? Sí. ¿Y cómo esas empresas tienen tus datos? Buena pregunta. ¿Tú compras mucho por Internet? No. ¿Más bien no? No, no, no. ¿Y esa vaina? No, eso es todo peligroso. ¿Por qué? Es más fácil que lo roben a uno. ¿Por qué lo roban a uno por Internet? Pues porque uno no sabe a quién lo está comprando. ¿Ustedes usan aplicaciones? Sí. ¿A ustedes alguna vez les ha llegado un mensaje al celular con promociones? Sí. ¿Cómo se da cuenta uno que eso es, digamos, de mentiras? Es que por eso yo nunca la verdad compro una de eso, porque es que cómo saber si no es una estafa o no. Entonces, pues es mejor. Yo siempre prefiero dejarlo de lado. ¿Qué cuidados hay que tener para hacer una compra en Internet? Pues yo compro muchísimo en Internet. Pero bueno, primero que todo, o sea, si son compras como por Instagram, entonces tú miras como que la página sea recomendable, que tengan como fotos de ya pedidos que hayan hecho. ¿Cómo saben esas empresas quién eres tú? Uno es del celular, yo muchas veces he llamado, y pues si uno certifica que pueden utilizar el número para mandarle ciertas promociones, se las pueden mandar. Si eso no es así, pues lástima, pero tú puedes denunciar si te llegan esa clase de promociones a tu correo electrónico, a tu número de celular o te hacen llamadas. ¿Cómo hace una empresa para tener los datos de una persona, el número celular de una persona y enviarle un mensaje, por ejemplo, con una promoción de algo? Mira, usualmente eso está regulado en cada país. En Colombia hay una regulación importante y los datos tienen que darlos. El cliente que está interesado, el cliente mío que está interesado a contactar una masa grande, tiene que tener esas bases de datos con una autorización de cada una de las personas a las que quiere contactar y a la que le quiere llegar. Hay veces tú haces una compra, te llega un sí autorizo, firmas alguna cosa o alguna compra de internet y tú tienes un clic donde autorizas que te contacten. De lo contrario, ese contacto no se debería hacer. Vea, o sea que sí existe ese momento en el que uno autoriza que le envíen un mensaje, bien sea cuando hizo una compra o cuando firmó ahí un acepto. Uno cuando va a comprar a veces ni lee y simplemente dice acepto, acepto, acepto y ahí ya. Solamente las bases de datos se enriquecen. La gente no se fija en lo que está leyendo. Pues es muy común que las empresas tengan nuestros datos, sobre todo si nosotros hemos hecho algunas compras en el pasado o nos hemos inscrito o abierto cuentas en la red. Lo importante es que cuando usted vaya a realizar una compra, pues se cerciore bien del origen de esa página, de a quién le está entregando usted sus datos y dónde está comprando. Yo hago compras por internet, pero tengo mucho cuidado. Esto fue Deparche con Mario, nos vemos en una próxima emisión. Y llega el momento de lo último en novedades tecnológicas, en nuestro Top Digital. La tecnología hizo posible las grandes poblaciones. Ahora las grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable. Con esta frase del escritor José Cruch, les doy la bienvenida. Soy Lorena Fortis y este es mi Top Digital. Permanece enterado de la hora local de más de 5.000 ciudades en el mundo. Este es mi Top número uno. Time on Date se puso en línea en 1998. Llevan dos décadas siendo proveedores de información relacionada con tiempo y fecha a nivel mundial. Un equipo profesional de investigadores continuamente actualiza la información que se muestra en la app. También te ofrece hora local precisa de miles de ciudades de todo el mundo. Información actualizada de los usos horarios y cambios de horarios de verano. Crea tu propio reloj mundial añadiendo ciudades a tus favoritos. Selecciona entre relojes análogos o digitales y usa el formato 24 o 12 horas. Un globo terráqueo gira alrededor de mi pantalla como si estuvieran mis manos. Puedo girarlo, acercarlo o alejarlo a mi antojo. Conforme arrastro los continentes, voy viendo de forma inmediata y de manera gratuita qué puedo escuchar de lo que se está emitiendo en vivo en cada ciudad. Este es mi Top número dos. Radio.garden, la página web con la que puedes escuchar miles de mis horas alrededor del mundo. Es lo más parecido a viajar por el planeta en tiempo real y en sonido sin moverme en mi escritorio. Esta instalación digital forma parte de un proyecto de investigación llamado Encuentros Radiofónicos Transnacionales, con el que se explora cómo la radio cruza las barreras lingüísticas y geográficas. ¿Quieres saber un truco para mejorar el alcance de tu Wi-Fi? Este es mi Top número tres. Se trata del aluminio, una simple solución para mejorar los problemas que se presentan con tu Wi-Fi. Los científicos han demostrado que utilizar aluminio en un router con capacidades Wi-Fi o en cualquier tipo de antena genera un reflejo de las ondas o señales inalámbricas, lo cual te permite redirigirlas hacia cualquier dirección que desees. Y mi dato de la semana, el presidente Iván Duque afirmó que Colombia debe apostarle al emprendimiento y a generar valor en áreas como la robótica y el Internet de las Cosas, entre otras. Con esta estrategia busca que se abran posibilidades a las industrias creativas y a la economía naranja, en lo que llamó mentefacturas, desarrollos colombianos que serían jalonadores de progreso. Bienvenida a esta iniciativa que le apuesta a la ciencia y la tecnología. Y así me despido con las tres sendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Lorena Fortishtulena, y en Twitter como arroba L Fortisht. Nos vemos la próxima semana. La consulta de anticorrupción se ha prestado para que a través de las redes sociales se diga todo tipo de cosas, incluso muchas mentiras. Pues nuestro compañero Felipe Castiglán cocedió la tarea no solo de encontrarlas, sino también de contarnos cuál es la realidad. Aquí están nuestras noticias falsas de esta semana en Vive Digital TV. En los últimos meses, los colombianos hemos tenido que ir varias veces a las urnas. Votamos a Congreso, consultas interpartidistas, primera y segunda vuelta presidencial, y ahora, el 26 de agosto, volveremos a tener una cita con la democracia para votar la consulta anticorrupción. Esta consulta tiene siete puntos que buscan. 1. Bajar el salario a los congresistas 2. Cárcel para corruptos 3. Contratación transparente 4. Presupuestos públicos con participación ciudadana 5. Rendición de cuentas por parte de los congresistas 6. Hacer públicas propiedades e ingresos de los congresistas 6. Y por último, ser elegido solo un máximo de tres periodos en corporaciones públicas. Usted está en libertad de votar sí o no. De hecho, está en sus manos ir a las urnas o no. No es obligatorio. Lo que sí le recomendamos es conocer a profundidad lo que usted está votando y no dejar que las noticias falsas lo hagan cometer errores. Por ejemplo, hay una cadena que asegura que al bajar el salario de los congresistas de Colombia, automáticamente disminuirá el salario mínimo de todos los colombianos. Para su tranquilidad, esta cadena es completamente falsa, pues en Colombia el salario mínimo se define cada año por concertación entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Jamás. A través de una consulta. Usted tiene que tener en cuenta que lo que busca el punto 1 de la consulta anticorrupción es bajar el salario de los congresistas de 40 salarios mínimos a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que pasen de recibir 31 millones a unos 19 millones, lo cual tampoco afecta el salario ni de maestros ni de policías. Esto último también son fake news. Tampoco se vaya a comer el cuento de esa noticia que tiene más de 100.000 búsquedas en Google que asegura que los organizadores de la consulta anticorrupción van a recibir 5.000 pesos de reposición por cada voto que obtengan. Ya la misión de observación electoral aclaró que para esta consulta no habrá ni devolución de recursos, ni anticipos, ni reposición de votos. Soy Felipe Castillblanco y si usted tiene una noticia o una cadena falsa que denunciar por democrática que parezca, no duden en escribirme a arroba pipecastillblanco en Twitter o Instagram o con la etiqueta Vivedigital TV. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una noticia en sus manos, mastíquela, especialmente cuando esté decidiendo y pensando su voto. Chau. Amigos y amigas, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita el próximo domingo acá en Vivedigital TV. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.